Hola, soy Victoria Trasmonte, médico estético de la Fundación Jiménez Díaz y vengo a hablaros hoy sobre el peeling químico médico. El peeling químico médico consiste en la aplicación de una sustancia química en la superficie de la piel. Esta sustancia química va a generar cambios en la piel dependiendo del tipo de peeling que utilicemos. Generalmente en nuestras consultas tenemos tres tipos de peeling, el peeling superficial, el peeling medio o el peeling profunda. Nosotros nunca realizaremos de entrada un peeling profundo en ninguna piel. Iniciaremos el tratamiento con peeling superficiales para ver y testar la respuesta de tu piel. Por eso es muy importante que te pongas en manos de profesionales médicos especializados en este tipo de tratamientos. Dependiendo del grado de tratamiento que realicemos o del grado de peeling que utilicemos, nuestra piel va a presentar cierta respuesta que será más o menos llamativa. Y para eso será muy importante el consejo que realicemos por nuestra parte para que tengas una adecuada rutina o un adecuado cuidado en tu domicilio.